¡Suscríbete! 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 El Santo Domingo como tu nada igual Como tus palmeras y el sol a despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi República Dominicana ¡Súbal! ¡Súbal! Lo único que sé es sin un orgullo Yo nacido y sabaduré ¡Dominicano! ¡Súbal! ¡Súbal! Paísa conmigo como tu nada igual Camino por siempre la zona colombiana Pasea una tarde por el Mar del Sol Nada como tu magia, tu mirada amor Ay, Dominicana como tu nada igual Como tus palmeras y el sol a despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi República Dominicana Santo Domingo, Santiago, Puerto Blana y Güey Todas las que quieran que suena el día Soy de donde la vida siempre está Con un mundo fuerte en mi ciudad Donde la alegría escucha bandera Pasea una tarde por el Mar del Sol Nada como tu magia, tu mirada amor Ay, Dominicana como tu nada igual Como tus palmeras y el sol a despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi bella quisqueña ¡Oh, Dominicana! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Santo Domingo, como tú, nada igual, caminar por siempre en la zona colonial. Pasear una tarde por el malecón, nada como tu madre, tú mira en la voz. Hay Santo Domingo, como tú, nada igual, como tus palmeras y el sonado en verdad. Si Dios a mí me regala una oportunidad, yo naciera de nuevo en mi república domingada. ¡Qué belleza! Ok, les quiero ahora, ponlo en mano, ponlo en mano, ponlo en mano, ponlo en mano, parado. Páense si lo haciéndolo, vamos, ya te lo hago acá, me dice. Ok, esto es facilito, esto es facilito. Ustedes van a hacer el challenge junto a nosotros, ok. Sí, es facilito, empieza aquí, taga-tá, taga-tá, se fue aquí y nos sigue. ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Ok, ok. Vamos a ver. ¿Ustedes están listos? ¿Están listos todos? Sí. Ok, bien. Atento a la música, dice. Como tú, nada igual, caminar por siempre en la zona colonial. Pasear una tarde por el manejo, nada como tú mantienes, tú migrán. ¡Otra vez, dice! Ay, está todo el mundo como tú, nada igual, como tus banderas que son las despertadas. Si Dios a mí me regala una oportunidad, yo naciera de nuevo en mi República Dominicana. ¡Una duda por este tremendo ánimo! ¡Tanta de todo! Gracias por toda la oportunidad. El señor Melilla, no solamente en la República Dominicana, en toda Latinoamérica. Se les tiene mucho para el club directamente desde Santo Domingo, la tierra del Perín y la balsana. Muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, right now we're gonna have ten minutes in permission, and...